Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí mi Willy me vuelan comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver spots en el mapa de frontera. Este mapa que yo creo que es de los mejores que hay para hacer spots pues en él. Yo os aviso de que los truquitos que voy a enseñar están muy bien, van a ayudaros muchísimo y yo creo que os van a sorprender también bastante. Por cierto, antes de dar comienzo con el vídeo me habéis preguntado muchísimos de que va a ir el vlog de Miami y demás. Y bueno, va a ser un vlog diferente, no va a ser el típico he ido a Miami. No, va a ser diferente, va a ser yendo a un fighting range, es decir a un campo de tiro y probando armas reales. Entonces bueno, será un vlog que ya os traeré cuando me haya mudado, que aún no me he mudado como podéis estar viendo en el setup. Y bueno, pues eso, que lo sepáis. Así que no me enrollo mucho más, vamos a proceder directamente con los truquitos, con los spots y bueno, espero sorprenderos. Si es así, dejar un buen like, una buena suscripción y sobre todo, pues dejadme en los comentarios cuál es el spot que más os ha gustado. Así que vamos a rock and rolear. Bueno, ya estamos aquí en el mapita de frontera, como no. Y bueno, el primer spot de todos lo vi en proli, pero yo lo voy a mejorar, porque sí que es verdad que lo vi en proli, pero resulta que es mejorable. Yo como siempre, pues le paso por encima a los jugadores profesionales. No vale, es broma, es broma. Vale, vamos a ello. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer va a ser dejar un dron en un sitio, ¿vale? Muy estratégico, para que veáis pues dónde va a caer lo que viene a ser la piñita que vamos a lanzar. Bueno, más que dejar el dron en un sitio estratégico, vamos a hacer una cosa que os puede servir de ayuda, ¿vale? No sé si sabéis, ¿vale? Esto es clase teórica, muchas, es clase teórica. No sé si sabéis que si tiráis una piña, la lanza con la misma fuerza que un dron. O sea, si yo ahora mismo tiro una piña aquí, caería así, ¿vale? De esa forma, igual que cae el dron. No sé si lo sabéis, pero el dron y la piña tienen el mismo peso y los lanza con la misma fuerza. Con lo cual, si algún día queréis tirar, yo qué sé, imaginais que queréis tirar una piña ahí y no sabéis si llegáis, pues tiráis el dron y dependiendo de dónde haya caído el dron, pues la piña caerá ahí, ¿vale? Es un truquito que, bueno, os puede servir bastante. También es importante que sepáis que la piña rueda un poco, ¿vale? O sea, que no va a caer fija como un dron, ¿vale? Rueda, con lo cual eso también tenedlo en cuenta. Pero bueno, eso es una clase teórica que yo creo que os puede venir muy bien. Y ahora, sabiendo eso, pues vamos a proceder a hacer el truquito en cuestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a coger a nuestro querido Buck, a nuestra querida Finca o a nuestro querido Sledge, a cualquiera que tenga piñas, y vamos a subir directamente a la parte de arriba. Cierto es que este spot es más para asegurar la zona, porque es donde se juega este punto, donde vamos a atacar, pero bueno, también puede valeros para otro que no sea asegurar la zona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a acabar con el típico Baddeed juguetón que quema las cargas de Thermite. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo. Vamos a ir a esta zona del tejado, vamos a trepar estos bidones extraños, que no sé de qué serán. Vamos a subir encima del aire acondicionado. Y una vez que estemos aquí, vamos a apuntar con la pistola, ¿vale? Según como viene la por el I, vamos a apuntar con la pistola, importante, justo debajo de lo que viene a ser ese tornillo. ¿Veis que hay un tornillito, no? Ahí, pues vamos a apuntar justamente debajo, vamos a correr y vamos a presionar el botón de salto. Como veis, trepas hasta esta zona. Y aquí vamos a jugar, chicos, a encestar granadas, ¿vale? Vamos a tirar el primer drone para que os hagáis una idea de dónde caería una granada si yo lo tiro sin más. Como veis, cae justamente en la esquina donde generalmente, pues, se pone un enemigo, ¿no? Ahí muchas veces hay un enemigo campeando detrás de un escudo, incluso un eco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Nosotros vamos a tirar la piña, ya veis, sin haber movido la mirilla, justo donde ha caído el drone. Y como podéis ver, ha caído justo donde habíamos dicho. Ahora, esto es el spot que se vio en Pro Lead. Nosotros lo vamos a mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Muy sencillo. Voy a dejar aquí el drone para que lo veáis. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es ponernos en este aire acondicionado, en el de la izquierda. Vamos a apuntar, vamos a inclinarnos. Y con la mirilla inclinada, vamos a tirar una piñita justamente por ahí. Y como veis, le ha caído al drone. Bueno, no se ha visto nada, pero vamos a tirar el drone para que veáis. Bueno, no me he inclinado para tirar el drone. Si me hubiese inclinado hubiese entrado. Pero como veis, la piña ha caído justo donde están los bandits. Así que si queréis romper los bandits de una forma segura, los caídos o incluso matar al bandit que está quemando cargas. No dudéis en recurrir a este spot. Madre mía, parece esto a la teletienda. Bueno, una vez dicho esto, vamos con el siguiente spotillo. Bueno, esto está pensado sobre todo para defensa. Nosotros lo vamos a hacer con back por ahorrar tiempo. Pero está pensado para defensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, con una piña de impacto vamos a abrir lo que viene a ser esta pared. Es un spot muy viejo, que nunca ha subido. Pero es súper viejo. O sea, esto lo conoce hasta mi tía que no juega Rainbow Six. Pues lo conoce, ¿vale? Si le preguntáis a vuestras madres o a vuestros padres, seguramente os digan, sí, conocemos ese spot. Bueno, ha abierto demasiado, ¿vale? Yo es que me he puesto aquí a Cascade y ha abierto mucho. Con que abráis un agujero, vale. Pero yo es que me he puesto ahí en plan chavado. Y nada, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Con un defensor vamos a abrir esta trempillita. Nuestros compañeros van a cubrir esta zona, obviamente. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser tirarnos encima de estos servidores. Que diréis, tío Miguel, o sea, esto es desde la temporada 1, que no estaba ni el mapa. No, en la temporada 1 sí estaba este mapa, ¿o no? Ay, Dios mío, ya me he liado. Bueno, da igual. No sé si salió primero Black Eyes o este mapa. El caso. Nos vamos a colocar aquí y como veis, pues si hubiésemos abierto un agujero pequeño. Que es que yo, pues, me he flipado, ¿vale? Tenemos un ángulo muy bonito a lo que viene a ser toda la ventanita. Con lo cual, si se les ocurre la magnífica idea de piquear desde ahí, podemos volarles lo que viene a ser la cabeza. Y, bueno, no se van a esperar que estéis aquí subidos. Ya os digo, es un spot muy sencillo, pero creo que puede dar bastante juego, ¿vale? Desde aquí ya veis que tenéis bastante ángulo, podéis jugar con ello. Sí que es verdad que yo siempre he sido más partidario del otro spot que subí ya hace siglos. Que es este, vamos a abrir aquí. Que es el de que si rompes aquí, como se suele abrir en bombas siempre, y nos inclinamos en esta zona, podemos verles entrar, ¿vale? Entonces, si entrase uno por aquí con una escopeta con un subfusil rápido, lo volamos antes de que pueda acceder a lo que viene a ser el recinto. Así que nada, otro spot muy chulo, que espero que os mole, y vamos con el último. Vale, ya está, ya está chicos, esto es el último, esto es el último, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a reforzar esto para empezar, para explicar este spot. Porque este truquito va a servir para matar al termite que abre generalmente estas puertas, bueno, estas, sí, paredes reforzadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, bueno, antes de nada, darle las gracias a Rulo, que bueno, fue uno de los participantes de mi torneo pasado de Playstation. Que no os preocupéis, ya avisaré cuando va a volver a haber torneo, no os preocupéis, porque ya haré yo un informe. Ya os avisaré por redes sociales, que las tenéis arriba y abajo, ya lo sabéis. Así que no os preocupéis que yo avisaré para cuando haya un nuevo torneo. Y bueno, lo dicho, este participante, Rulo, jugó el torneo y le voy a hacer este spot. No se lo he visto a nadie, no sé si lo habrá sacado de algún lado, pero bueno, yo no se lo he visto usar a nadie más. Me ha gustado mucho y he dicho, oye, rulete, te lo cojo porque es tremendo. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Muy sencillo, ¿vale? Vamos a reforzar esto para darle más credibilidad. El Termite vendrá a poner aquí la carga, que es donde se suele colocar. Incluso muchas veces se coloca más a la izquierda, eso ya depende de cada jugador. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser reforzar, vamos a intentar colocar una cámara afuera. Esto no es obligatorio, yo lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Sobre todo, pero no es obligatorio hacerlo con Valkyrie. Es más fácil hacerlo con Valkyrie, eso está claro, pero no es obligatorio. Una vez hecho eso, lo que haremos será romper esta puerta, ¿vale? La dejamos abierta. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser con la Eagle, o bueno, con la escopeta, con las piñas de impacto, porque no vamos a poder usar piñas de impacto, ya que es un spot de C4. Lo que vamos a hacer va a ser romper un poco este suelo, ¿vale? De todas formas se rompe mejor desde abajo, pero está bien hacer un par de agujeros para que sepamos dónde está situado debajo. Entonces poned una marca, como esta, ¿no? Dejad un poco el suelo roto. Si queréis disimular este agujero, lo que os recomiendo que hagáis es que disparéis también por aquí un poco, en plan así, YOLO, que disparéis diferentes random agujerillos, digamos, para que los enemigos se piensen que, bueno, que vas con una escopeta y que has intentado perseguir un dron y que por eso están estos agujeros, ¿vale? Que no se piensen que están, pues, para hacer algún tipo de truco. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser bajar para abajo. Vamos con la pistolilla, que vamos más rápido, ¿vale? Y cuando estemos aquí abajo, lo que haremos será abrir bien el agujero que hemos hecho. Yo en este caso lo voy a abrir bastante para que os quede muy claro de cómo se hace, pero no es necesario abrirlo tanto, ¿vale? Con que lo abráis un poquito, ¿vale? Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser colocarnos aquí tranquilamente con nuestro C4, más o menos a esta altura, y cuando digamos que están poniendo la carga o cuando veamos que la está poniendo, lo que haremos será tirar el C4. Como podéis ver, cae perfectamente en lo que viene a ser el pasillito para matar al Thermite que esté colocando la carga. Si queréis arriesgar más, lo podéis hacer con carrerilla, ¿vale? Mientras os echáis para adelante tiráis el C4 porque va a llegar más dejos, pero yo no os lo recomiendo porque lo más seguro es que falléis, ¿vale? A no ser que seáis los pudísimos ambos tirando C4s, yo no los recomiendo porque vais a fallar. Vamos a intentarlo nosotros hacer de esa forma, pero ya os digo que a mí personalmente no me sale. Ya veis que a esta distancia un C4 te mata sin ningún problema, o sea que nos podemos cargar al Thermite, pero vamos, cagando leches. Un spot muy bueno, tengo muchas ganas de probarlo, no lo he probado de momento en privadas, no, en igualadas, porque bueno, ya sabes que estudié viaje, lo comenté en el vídeo anterior, con lo cual tampoco me ha dado mucho tiempo a jugar. Entonces bueno, vamos a intentarlo hacer con carrerilla, también lo podéis intentar hacer quizás desde aquí, pero bueno. La idea sería colocarse debajo, ¿vale? Más o menos, cogemos el ángulo, y ahora ya echamos hacia delante y hacia atrás, ¿vale? Y ya ahí va, mira, me ha salido, no me lo creo, nunca me sale, pues tal vez sí. Y bueno, como veis llega un poquito más lejos, pero tampoco es una cosa extrema. De todas formas tampoco he cogido una carrerilla brutal. Así que nada, ahí tenéis el spotazo, increíble. Espero que os hayan molado todos los que os he traído. Lo dicho, dejad en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito, y nos vemos en un próximo vídeo, muchachos. ¡Chao, chao!